Hace dos meses que arrancamos con esto, que se viene más o menos viendo y ya se suben a los techos, no les importa nada, nada, no tienen límites. La novedad es que bueno, el otro día pudieron agarrar algunos, ¿no? La verdad que hablaba con millones de personas y me decían, hiciste lo que nadie puede hacer, agarrarlos. Yo no los agarré, simplemente llamé a la policía porque escuchaba ruidos arriba del techo. Fue creo que el jueves a las 8 de la noche y me subo arriba de toda la terraza porque primero no quería salir por los ruidos. Y después se ve que se callaron, no hicieron más ruido, me subo arriba de la terraza y no veía nada. Sigo escuchando los ruidos y tengo una pared medianera. Me subo arriba de la pared y miro y estaban adentro de la propiedad de la esquina metidos adentro pintando. Y ahí llamé a la policía y la policía cayó, no llegó a 4 minutos por reloj que había como 10 patrulleros entre motos y todo más o menos. Respondieron rápido. Sí, no, no, fue rapidísimo y lo bueno que cuando fui a hacer la denuncia, yo terminé de hacer la denuncia y ellos seguían adentro demorados, ¿no? Cosa que antes cuando te roban salen primero los chorros y vos quedás como un boludo haciendo, como se dice, la denuncia. ¿Vos no tenías idea de cambiar grafitero en el momento que escuchabas ruido en tu casa? No, 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 yo me imaginé chorros o algo, algún problema caminando por arriba de los techos. Era un ruido achaperido, después cuando uno en frío mira todo, que la denuncia le hicieron mal porque dice que no pintaron y de noche no se veía nada, abajo pintaron todo y habían montado todo un escenario para pintar arriba de todo. Un andamio bien armado. Un andamio, que está tirado en el piso del andamio todo desarmado, abajo de muchas chapas y ellos montaron todo para, querían pintar más alto. No eran menores. No, tenían los 3, 20 años y bueno, nos pasaron nombre y apellido. O sea, una especie de travesura, pero ya muy adulta y muy armada, ¿no? No, ellos lo ven como el arte, pero son una basura que te manchan los frentes, que no les importa nada y que supuestamente le dicen a los padres que pintan en espacio que le piden... Queridos, digamos. Sí, o que le piden permiso al vecino, pero el vecino te va a dar permiso de pintarle el frente, pero bueno. Así que con firma, ni siquiera son dibujos, no hay nada, digamos. No, son firmas y estas personas que agarraron, se llaman, bueno, tienen los nombres y uno ve la firma y son tan tanados que firman con los nombres de ellos. O sea, tienen tanta impunidad que pusieron los nombres de ellos. Ellos son, agarraron a dos Matías y un Nahuel, creo que bien, y ponen mates, o sea, mates son dos Matías. Sí. Pero abajo de eso firman Matías y no sé qué número raro ponen. O sea, saben que no les pasa nada habitualmente. Porque tienen impunidad, porque no sé si hay una ley que les haga algo. Se da cuestión de controlar un poco más, porque la verdad que por toda la ciudad está lleno de estos grafitis. Sí, no solo controlar, sino que por lo menos estos tres personas que agarraron, que les sirva de elección y que los padres paguen una multa. A mí, o que me pinten el muro, o que la gente que verdaderamente sale de la casa y ve los frentes dibujados, que vea que las mismas firmas las tengo yo acá, que son de estas tres personas, que se van a dar cuenta, y que paguen algo los padres. Gracias. Gracias.